Vale, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que siempre quise hacer esto de grabarme cuando estoy editando el vídeo y decir algo como que se me olvidó espero que lo disfrutéis Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Arena of Valor en exclusiva y con todas las novedades voy a enseñaros nuevas skins que van a salir es decir, que me llamaron bastante la atención y no me esperaba que fueran a salir tantas porque normalmente salen filtraciones con imágenes y todo el tema y muchas de estas, por ejemplo una peura que está muy guay, no la había ni visto o sea, y mirad que sigo mucho para atraer al canal contenido de este estilo, que sé que os gusta un montón así que bueno, os voy a enseñar las skins que van a salir la de Zephi sí que se había filtrado ya, bueno, alguna otra se había filtrado pero la mayoría no, así que vamos a poner primero un vídeo con todas las skins y los sonidos, yo me voy a callar un rato y después os enseñaré los que tengo gameplay también gameplay para que veáis como va la partida, como van las habilidades, etc sin más delación, vamos a darle al play y miramos esta primera parte las skins que van a salir, let's go yo esta, por ejemplo, no la había ni visto la señora Marja Cristálica la podemos llamar ahí tenemos a la Veres Cristálica de todas formas, os digo una cosa eh... aún faltan muchas skins por salir, o sea, yo me acuerdo la de Zane Dorado que estaba guapísima y aún no salió y hace meses ya de esa sí que salió la de Xeniel sí, la de Xeniel pero falta aún la de Zane a ver qué pasa con esa, si la dejaron tirada o no entonces, de esto o sea, en teoría esto sale porque esto sale siempre de los servidores de prueba pero la de Zane también lo estaba, ¿no? y no salió, entonces a ver qué pasa si no me equivoco tenemos combo de habilidades claro, aquí asistenta toda mona a ella, cuidado no le banen por llevar las braguitas al aire esta es Liliana que vemos que a Arena of Valor le están gustando los rewards cambiar de colores bueno, reward no es pero bueno, cambiar colores las skins que ya tiene y bueno, está bastante guay este también tenemos gameplay para que lo podáis ver en partida está chula pero, joder, ya hay una así, ¿no? ojo a esta peura, ¿eh? ojo a esta peura un personaje olvidado fijaos el maqueo que le han metido está bastante guapo, ¿eh? la verdad que me gusta bastante esta skin bueno, esa tenemos al Indies pero no sale el arma, ¿vale? no sé muy bien qué pasa ahí también está bastante chula, me gusta si os fijáis, tiene trazos como como las de fin de año, ¿no? de Violet tiene así, como si fuera el dragón por la parte de atrás aquí tenemos a Moren el señor bombero vamos a verlo bueno, está bien hecho algo raro hay que verlo en gameplay que creo que no tengo partida y aquí tenemos al señor Zefis que está bueno ya se había filtrado hace bastante está guapa, ¿eh? le da un rollito guapo ojito al que viene ahora que tiene el mismo aire también ahí la tenemos al señor Sienil que también está bastante chulo me mola el rollito que tienen estos héroes, ¿no? con estos brillos ese rollo está guay me mola bueno, vamos a poner un poquito de música tenemos preparada la canción Dele al play, señor y vamos a ver ahora los gameplays como tienen música no sé si tienen copyright o no así que nada los vamos a dar para adelante y los vemos esta es la Liliana a ver que voy a subir un poquito de volumen vale, como ya lo vimos vemos el gameplay como veis, bueno el fondo es de prueba y todo el tema así que tampoco le vamos a hacer mucho caso vale, y bueno básicamente es un cambio de colores es igual que la de Tulen que por cierto el roll sale el 17 si no me equivoco se ha demorado el plazo de salida quien va a salir ahora es la skin de Emily que la verdad que está muy guapa la nueva ahí la tenéis con los sombras o sea, con las sombras negras ¿no? por los golpes que da está bastante chulo tiene como estilos de dibujo ¿no? el los típicos trazos de pincel chinos o coreanos está bastante guay vale, pues nada esta es Liliana vamos a ver la segunda que es la es Peura uy ah vale escuchaba música y era la mía del Spotify bueno, vamos a ver a Peura que realmente está bastante bien y en game está bastante chula también fijaos golpe básico un rayito de fuego la habilidad de la cura está guapa ese fuego que mete ¿no? ese área roja vamos a ver el halcón si es un pájaro o no ahí lo tenemos sí Fénix y la ulti también es bastante llamativa ¿no? al igual que la primera pues está bastante chula a mí personalmente me llamó la atención cuando vi la skin esta ahí la tenéis vale, ahí está ¿será buen héroe el día de mañana? bueno, nunca lo sabremos ¿no? pero pero ahí la tenemos venga, vamos al siguiente entonces la señorita a ver como comentaba al principio no están todos estoy esperando una hora así para ver o sea para ver si alguien subía los nuevos seres los nuevos gameplays como nadie los subía y yo no tengo acceso pues nada lo subo así y vemos estos ¿no? Pérez muy guapa ella sí señor fijaos la dinámica que va a llevar las habilidades ¿no? de ese no sé como crear efectos tres dimensiones algo así ¿no? el tema lila este muy moderno ahí tenéis la pasiva segunda habilidad bueno bastante chula hola baby bueno pipo nos faltan cuatro eres vuelvo a editar el vídeo tenemos aquí al indies que como veis podemos cambiarle el pelo y si le damos para adelante lo vemos ahí in game no sé por qué tapa aquí N y S esta parte no lo sé pero bueno ahí le tenemos los ataques básicos muy bonitos ellos primera habilidad esta es de fin de año seguro vamos que me recuerda muchísimo a la de Baylet que lo tengo segurísimo vamos a ver la segunda si pone la trampa en algún lado prefiero vender un ítem quiere calcular el daño vamos allá se cambian los ítems de ataque y no sé muy bien por qué porque realmente Zen está uy está guapa la trampa está inmune Zen me gusta vamos a mirar la ult a ver si la hecha ahí la tenemos bueno una skin que está bastante chula la verdad a ver está la de hielo hay más que están bien también pero bueno bien Airi que es otra que también va a salir a ver ahí mete menos ropa y lo que sí que no me gusta mucho es el arma que tiene la verdad es algo raro pero bueno después el resto sí que me gusta vamos a darle para adelante y vemos las habilidades Dios mío no sé por qué tapan no sé por qué tapan tanto el rollo este tira un limón como podéis ver ya tiene pinta de que será de de joya tiene toda la pinta tirando un limón vamos es que tiene que ser así bueno no se ve mucho a ver la ulti una splash de agua y lo importante es el limón después el dash como veis echa una ráfaga amarilla y poquillo más bien bueno el héroe este no me acuerdo el nombre eso que subí una partida con él y todo no me acuerdo también la skin de traje supremo ahí lo tenéis un héroe que va a estar bastante chulo y la verdad que tiene mucha personalidad a mí me mola un montón tenemos las habilidades me da la sensación que no cambian que siguen siendo iguales verdad y la ulti era cuando enganchaba con la 2 vamos a ver si puede enganchar porque está inmune zen si engancha engancha muere muy chulo la verdad que me gusta un montón tiene muy buena pinta y por último vamos con la señorita brawler que la verdad que tiene buena pinta tiene personalidad tiene pechonalidad porque vaya mamela se gasta la tía ¿cómo? vale pues eso ahí está la skin está muy guapa es muy linda ella muy ricura fijaos el brazo como mola va a estar guay espero que esté un héroe no digo que esté OP pero que sí que se pueda jugar porque realmente no sé estéticamente está muy guapo bien vamos a darle a gameplay para adelante y la vemos ahí el ataque básico primera habilidad que pega el empujón creo que es el mismo setup de colores que la base si no me equivoco las bien las bastante largo además por lo que estoy viendo como mola esa esa habilidad y esa no esa es la segunda vale que hace un daño continuado y ahí está la tercera que hace el empujón y stunea si choca contra el borde vale hemos parado a comer el siguiente la sendita marja que esta a mi me recordaba mucho a a tara que tiene una parecida aquí la tenemos está guapa la verdad vamos a ver las habilidades porque esta no las vi a ver que tal está estéticamente pues bueno es algo rara pero sí que llama la atención ahí la tenemos bueno es como las primeras bolas de fuego en vez de lilas que parece más más llamativo quizás aquí primera habilidad la segunda bueno las bolitas de fuego y vamos a ver la transformación por cierto Hex amigo mío sabemos que es tu canal mi madre que ocupa media pantalla el canal vamos a ver si utiliza la ulti ahí la estamos bueno bichito de fuego ahí tenemos el gameplay de marja la verdad que está bastante bien bastante chula vamos ahora con el siguiente el señor Sieniel que está la verdad que a mí me gusta un montón esta skin me gusta es que bueno para gustos colores no sé viéndola está ahí con la dorada la verdad no sabría decir yo creo que la dorada me gusta más porque es más rara pero esa está guapa también las alas que tiene y todo el tema está muy guay vamos a poner el gameplay ahí lo tenemos los golpes básicos genial que antes se jugaba muchísimo ahora no se ve tanto ahora tengo ganas de jugarlo vale primera habilidad ahí vemos la bola a ver el estallido bueno está bastante bien esos tonos lilas se va a llevar el lila y el rojo por lo que estoy viendo las skins que están saliendo últimamente y bueno si os dais cuenta tiene mucho que ver también con la skin de telanas la segunda habilidad la vemos ahí no sé es que la primera la verdad que me gusta mucho me gusta mucho por cierto no sé si lo sabíais pero si os dais cuenta aquí en el fondo se ve como que cuando te mueves bueno se ve la sombra este es un efecto de para crear videojuegos en vez de poner el efecto reflejo y que refleje cosas de arriba y tal lo que se hace es hacer un segundo una segunda base con las construcciones que quieres que se vean y tú después el río por ejemplo en este caso lo pones como semi transparente entonces tú lo que te da la sensación que le está reflejado realmente es que está abajo cuando alguien lo creó lo creó abajo o si no lo sabíais truquitos a la segunda y la ulti claro no lo va a poder utilizar porque ah si no 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 va a poder utilizarla porque no no tiene ningún compañero para hacerla pues vamos con el siguiente tenemos a cefis vamos allá este ya se había filtrado hace bastante había mucho hype con esta skin y le va a pasar un poco contra la de fuego que también está muy chula esta también está muy bien yo creo que me gusta más esta que la de fuego pero bueno ya también lo he dicho cada uno tiene ese estilo de tal no sé la de fuego también está muy bien la verdad y ahí vemos primera habilidad tampoco es que vea mucho vamos a ver la segunda la verdad que está bastante chula habría que ver los sonidos realmente en game que es lo que interesa pero bueno en el momento que tenga posibilidad de jugar haré un vídeo con todas las skins jugándolas yo es que aún no están en el servidor que tengo yo si alguien tiene el servidor donde salga estas cosas si me lo pasa vamos bienvenido a mi canal muy bien última habilidad bueno levanta y está bastante chula la verdad que los efectos están bastante bien muy bien timmy bien vamos ahora con el siguiente el señor moren agua molaría que opa molaría que hiciese contra los héroes que van con la skin de fuego pero bueno ya sería mucho rollo meter a 10 skins para tal no es broma o sea no vamos a gastar todos pasta para skins y tener elementos de ataque vale nada este ya lo vimos vamos a mirar las habilidades como supondréis echa agua ese es el golpe básico la primera es lo mismo pero echando dos vamos a mirar la segunda de la ulti que realmente es lo que tiene animación segunda un rollito de agua para allá y a ver realmente la skin está bien pero claro estamos acostumbrados al galaxy al no se que al de fuego al tecno y tal pues bueno esta es una skin más pero bueno a mi personalmente me gusta la skin las animaciones pues bueno echa agua nada más prefiero si fuera de pintura tipo yo que se la violet por ejemplo pintura o la otra la otra tiradora ya no me sale el nombre bueno y os traigo este extra también que se ha filtrado aquí como sabéis lo puso Hex es del héroe que va a salir es support que por cierto si queréis verlo podéis ponerlo lo tenéis en mi canal en el vídeo de él con habilidades y tal jugándolo y bueno esta es la skin que va a salir el señor pollo aquí realmente no es que llame mucho la atención en esta parte de aquí pero in game si que está bastante chula ahí la tenemos vale hinchadito ahí el señor pollo bueno es un héroe realmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el arena of valor pero bueno está bien yo viendo los comentarios vuestros veo que hay muchos de vosotros que os gusta que salgan héroes de este estilo que no sean personajes físicos que parezcan un humano o algo por el estilo ahí vemos la primera que echa una bolita y bueno ya vimos toda la aspiradora y la ulti así que nada más chavales estas son las skins que se han filtrado hasta ahora yo creo que tardará bastante en salir nuevas lo único cuando salga con el play o algo pues lo traeré con los sonidos y todo el tema y nada más darle a like si os ha gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente chicos un saludeño podéis suscribiros ahí abajo en el botón darle un buen like si os gusta el vídeo no vaya a ser que venga Thanos y le de ahí al botón o no no y y y ¡Suscríbete!